Realmente esto es un reconocimiento, no solamente de mi persona, sino a todos quienes acompañaron al equipo de salud por estos 40 primeros años que tiene nuestro hospital y que nosotros hemos sido testigos del nacimiento y acompañamos todas las etapas del proceso que hoy tenemos un hospital que para nosotros es orgullo provincial, regional y también nacional. Entonces, mi más afecto a este reconocimiento y quiero compartir, como te decía, con los trabajadores de la salud. Bueno, es un gran orgullo, realmente es una cosa que no nos esperamos, pero es la primera vez que tenemos un reconocimiento de este tipo y además el gran reconocimiento al equipo de trabajo, porque con todos los que, con el doctor Leoneto, el doctor Paredes, el doctor Robles y muchos otros hemos armado un equipo de trabajo para atender la demanda y además para formar nuevos médicos pediatras acá en Formosa. ¿Qué recuerdo tiene de los años en los cuales trabajó como pediatra en el Hospital La Madre y el Niño? Mira, una de las cosas importantes, yo me formé en el Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Hospital de Niño de Buenos Aires, con alta tecnología y demás hierbas. Pero vine acá a Formosa y me encontré con una serie de patologías regionales que no la conocen en Buenos Aires. Y ahí sí donde tuve el gran apoyo del doctor Arao, del doctor Leoneto, la doctora Nicora, la doctora Pizarello. Y ellos me han enseñado la patología nuestra, la autóctona, la de acá. Eso es una de las cosas que más me gratificó. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video